Como director de la Escuela de Formación de Infantería de Marina, alma mater de los suboficiales del Cuerpo Fuerte de la Armada, quiero extender un fraterno saludo de felicitación a todo el componente del Cuerpo Amfibio en su 85º aniversario. Es un honor también comentarles hoy en nuestro Día de la Infantería de Marina que paralelo al desarrollo y evolución del Cuerpo de Infantes de Marina, nuestra institución de educación superior, acreditada en alta calidad, ha liderado la formación de los suboficiales que se remonta al 9 de abril de 1956 en el municipio de Turbaco, Bolívar. Fue en este lugar en donde inició la formación de nuestros suboficiales. Luego de cambios locativos y procesos de transformación, es en el año de 1979 donde nuestra escuela se aposenta en el municipio de Coveña Súpore, en donde permanece hasta nuestros días. La ruta está trazada y el reto de formar militar y profesionalmente a nuestro personal en la defensa de la soberanía y el cumplimiento de los objetivos institucionales de la Armada de Colombia será nuestro derrotero. Porque creemos firmemente que a través del fortalecimiento de las operaciones anfibias, fluviales, de defensa de costas y de fuerzas especiales, consolidaremos la paz y tranquilidad de nuestros conciudadanos en nuestra jurisdicción asignada. Este fortalecimiento y liderazgo institucional ha traspasado fronteras y tripulantes de países amigos y hermanos en la lucha contra la delincuencia transnacional organizada se han formado en nuestros claustros. De esta forma, logramos estrechar las relaciones internacionales y hacer frente a las amenazas comunes. Hemos avanzado y solo con tu compromiso, vocación de servicio, lograremos llegar hasta nuestro puerto destino. Te esperamos, infantes de Marina, pocos, buenos y orgullosos.